Pues hice el Camino de Santiago en el 2017 y lo hice con mis amigos de Javia que se adaptaron a mi calendario, lo hicimos durante una semana. Nunca habíamos hecho un viaje conjunto con amigos, éramos 10 amigos y era algo que siempre habíamos planeado, siempre habíamos querido hacer y todo el mundo nos había hablado muy bien del Camino de Santiago, hay muchas rutas y era algo que me hacía mucha ilusión. Me supuso sobre todo personalmente el hecho de poder compartir todos esos momentos con ellos. La sensación al entrar en la catedral fue muy especial, jamás me lo hubiera imaginado porque el hecho de estar bajando y escuchar a los gaiteros y después de todas las etapas que llegamos a hacer y haber finalizado, el camino fue bueno de alegría y sobre todo de emoción. Sin duda he vivido emociones muy grandes a lo largo de mi carrera tenística pero no tanto a nivel personal. La etapa de Cebreiro fue la que más nos gustó pero al mismo tiempo sé que hubo algún amigo que le costó llegar. Fuimos muy solidarios todos y luego cuando estuvimos ya arriba lo celebramos prácticamente antes de llegar a la catedral de Santiago en ese momento también era una precelebración.